Para entender este tema a fondo, agradezco muchísimo la comunicación una vez más al doctor Adalberto Santana, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerle otra vez por acá. Muchas gracias, Luisa, aquí apoyándolos en todo lo que sea necesario desde la perspectiva latinoamericana. Precisamente nos hace falta voltear a ver a nuestra región. Usted nos ha venido explicando por varios años el asunto venezolano y ahora hay que voltear a ver a Colombia. Primero preguntarle, doctor, qué es esta reforma tributaria, con qué justificación la planteó el presidente Iván Duque y por qué él reaccionó así, digamos, la clase media y la clase media baja, que sería la mayormente afectada. En efecto, es una ley tributaria, o sea, un mayor cobro de impuestos, sobre todo a los sectores de las clases medias y de las clases populares en Colombia, que es lo que ha desatado la explosión de una crisis, pero que esto se está sumando a otra serie de situaciones que ya se expresaban en la realidad colombiana. Desde hace 50 años pensemos que Colombia es el país que ha tenido una guerra más prolongada. Si bien llegó un acuerdo de pacificación con el presidente Santos, pues ahora con el presidente Duque, que es un sector mucho más conservador, ha habido una radicalización de esas posiciones del gobierno hacia posturas muy conservadoras, muy llamadas neoliberales, que han afectado ahora con esta ley impositiva, pues a estos sectores. Pero ha sido la acumulación de distintos elementos que ha generado en el país esa llamada guerra. En Colombia no ha habido una reforma agraria, por ejemplo. Ha habido una cantidad de desaparecidos en estos 50 años, que se ha intensificado ahora con estos enfrentamientos, con más de 30 muertos, por ejemplo, manifestaciones y protestas sociales en las distintas ciudades de Colombia, como Medellín, como Cali, la misma Bogotá, que han generado, bueno, todo un descontento y particularmente, como lo ve el auditor en otras imágenes, pues los enfrentamientos de jóvenes que en medio de la pandemia que está sufriendo Colombia, que es de los países más afectados, junto con Brasil, Perú, sobre todo, incluso más que México, porque tiene mayor número de infectados y que hay una saturación también de los servicios de salud que han sido privatizados, pues ha generado todo un cóctel y una explosión y estos estallidos sociales en ese país hermano de Sudamérica. Así es, encontramos varios vasos comunicantes entre naciones hermanas, ahora que menciona esto de la privatización de la salud y demás. Doctor, mencionaba usted algunos epicentros, digamos, de la violencia, por ejemplo, Cali, y veía yo algunas imágenes de las protestas esta mañana y la verdad es que hay muchas mujeres, hay incluso niñas y niños por ahí en estos campamentos de resistencia. Decía el presidente Duque que se trata de grupos infiltrados, lo leo textual, de grupos guerrilleros y terroristas. Pero al ver a la gente que se está manifestando, la verdad es que yo encuentro muchas familias. Las protestas se mantienen a pesar de que se retiró la intención de subir los impuestos porque la gente está muy cansada. Nos dice usted, es este cúmulo ya de historia que les ha desfavorecido en esa nación. En efecto, es que Colombia es de los países más desiguales de América Latina, especialmente porque la riqueza se ha concentrado y sobre todo la distribución de la riqueza producida nacionalmente en un país cafetalero como es Colombia, con grandes exportaciones hacia el mercado externo, donde decíamos no ha habido una reforma agraria, donde hay unas políticas muy conservadoras, pues se ha conservado en los sectores, dijéramos, más económicamente fuertes y se ha excluido a otros sectores, por ejemplo, a los jóvenes, el estudiantado, a los trabajadores que no encuentran hoy en día empleo. Y esto, bueno, ha generado todo un detonante para que exploten esos grandes sectores populares. En Colombia hay un gobierno muy conservador, profundamente conservador, y también que ha estado asociado a otros personajes políticos de una historia muy triste en el caso colombiano como el presidente Uribe, y que en cierto momento también apoyaron, o fue apoyado por los grupos de narcotraficantes, que es el otro elemento que ha afectado a Colombia, que se ha convertido en una gran fábrica de cocaína, y donde también los grupos paramilitares que han ido afectando a distintos sectores opositores, sobre todo en el campo, y que están asociados estos paramilitares al narcotráfico, pues ha generado todo este malestar social, y lo vemos con la explosión hoy en día de estos jóvenes en Colombia. Esto casi nos hace recordar las fuertes protestas que en el año de 1948 se dieron en ese país conocido precisamente como el Bogotazo. Hoy estamos viendo una nueva versión de esta descomposición social, de esta crisis económica, y que hoy se expresa precisamente en una respuesta de movilización política. Creo que vale la pena analizar muy bien lo que ha pasado en América Latina con los modelos económicos de los últimos años, porque empezamos a ver historias que se repiten en una y otra nación. Preguntarle en este sentido, ¿cuál es la salida en este momento? Sé que el presidente planteó algunas mesas, digamos, de diálogo para evitar que continúen las manifestaciones. Pero me imagino que, como siempre, entre más represión policial, más gente se enfatiza, digamos, con quienes se manifiestan, y va creciendo la bolita hasta que es cada vez más complejo desatorar el nudo. ¿Qué tiene que pasar, digamos, para que haya, digamos, una pacificación de las calles? Sí, en efecto, yo creo que hay poca credibilidad en el llamada al diálogo. Esto pudo haberse preveído desde antes de haber sacado esta propuesta de ley del cobro de impuestos a los sectores medios y populares que tenían que pagar toda esta situación. No hubo ese diálogo previo, y hoy, precisamente cuando ya se da esa saturación y ese descontento, y los grandes sectores sociales de Colombia muestran que solamente hay un camino que es la protesta social para revertir todas esas políticas conservadoras del gobierno del presidente Duque, pues ya es casi materialmente imposible encontrar ese diálogo. Y también pensemos que en las elecciones pasadas del 2018, pues también los crecimientos de los grupos opositores al Partido Conservador crecieron mucho, y hoy estamos viendo que esa capacidad organizativa que han tenido los sectores de trabajadores, los sectores estudiantiles, la juventud desempleada, los veteranos, y sobre todo, decíamos, en el contexto de la pandemia que hoy se vive en Colombia, que también ha generado un gran malestar social. Y esto le resulta difícil ya al presidente Duque poder canalizar cuando sabemos que más que un diálogo ha habido en los últimos años en Colombia, particularmente desde que llega a la presidencia, un monólogo. Doctor Santana, pues muchísimas gracias por su claridad, por ayudarnos a entender lo que está pasando por allá en Colombia y ayudarnos a redirigir también miradas a donde urgen como comunidad latina. Ojalá que podamos seguir platicando. Me da muchísimo gusto saludarlo en este espacio nuevamente. Sí, muchas gracias, Luisa, y sobre todo felicitar a Lloctava por sus mejores programas e información que ustedes están viviendo. Es muy generoso. Le agradezco mucho y bienvenido siempre a este espacio. Hasta luego. Muy buena tarde. Fue el doctor Adalberto Santana, le decíamos, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta.